Lo primero a la gente de Foncano, que ya lo ha comentado por Twitter, que es una duda que me asalta enormemente, que es la idea me parece brillante, me parece realmente genial y una idea que es una solución perfecta en cualquier lugar del mundo. Sí, perfecto. Porque si entro primero que me viene a la cabeza, ¿por qué vamos a hacer ese idea directamente al mundo? ¿Por qué ese centro regional, que yo sé que es muy típico de aquí, el tema de cómo empezar en nuestra ciudad, luego hemos llevado al país y ya si acaso nos tomamos fuera? ¿Por qué estamos allá en el campo, entre comillas? Hemos pensado primero en sacarlo de aquí donde controlamos, todavía está en una fase de pruebas, todavía no hemos hecho pruebas de carga en el servidor, pero básicamente primero necesitamos, antes de dar ese salto mundial, necesitamos, como han comentado aquí, el caso de éxito, ¿no? Y preferimos que ese primer caso de éxito sea un poco más local y después ir saltando. Está claro que… ¿Y sabéis de proyectos similares que puede haber en otras partes del mundo a gusto? No hay ahora mismo ningún proyecto como el nuestro. Creo que es el tema de Google en San Francisco, que básicamente tiene que ir para… para activar el café, al final está en un subcontinente eterno. Sí, claro. Pero es la única representación de la universidad. Pues, animaros porque la representación ya es buena. Yo, una cosa que… Bueno, no sé, no soy público. Pero muy correctamente. Había dicho en la segunda parte de la web, que tenéis mucho texto, y a mí me ha pasado totalmente lo mismo, cuando hice mi primera web, y llegó una persona que empezó a limpiar ahí, a limpiar, a limpiar y a colocar iconos. Infográfica y dice, ojo, queda mucho más limpio, me ha quedado súper claro. Igual eso es lo mismo que antes, el tema de que a veces queremos contarlo todo y es muy complicado, ¿vale? Y ya dejo a ellos que me colabas. Claro, claro, un comentario. Si no tenéis preguntas, os podéis darles hasta la obligación, ¿eh? Ya estamos, ya estamos. Bueno, un comentario, un tipo de esfuerzo de lo que ha dicho David, que aquí está hablando lo mismo de tu presentación, que técnico… Claro, tú lo que vendes es juego. Entonces, quien tiene el enderezo de alguien que sea muy divertido, lo que vende es juego. Pues voy a mi casa triste, ¿eh? No, 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 no. Es una presentación seria, por ejemplo. Si algo más trinico, por ejemplo, como es en tu caso, si a lo mejor, en un papel serio a lo mejor, tiene más de eso. Pero en el caso de vender juegos, tiene que ser… Sí, quizá la… Quizá… es demasiado técnica, a lo mejor… Yo creo que el no es de juego. Es… Un aumento de la productividad… Exactamente. Exactamente. Es una centralización de los clientes… Si, si, si.... Si el en vez de juego, entonces, todos nos vamos a equivocar, mío. El menos de soluciones. Sí. Pero yo, el, el, el enfoque… que no tienes un enfoque más divertido. Pero, uy, aquí puedo, ¿no? Dale, hombre, dale. Dale, dale. Dale, dale. Todos somos vendedores de la empresa. El ingeniero, el comercial, el financiero, el de marketing. Todos vendemos la aplicación. O sea, que hay gente más divertida en la empresa. A mí más guapos que yo y más feos, también, que lo tiene a Dios. Lo que te quiero decir es, no, yo creo que la aplicación la vendemos todos porque uno venderá la aplicación, otro venderá la solución y otro venderá mejoras. Pero al final todos tenemos que tener un enfoque vendedor. Cada uno, el que sea más técnico, tiene un enfoque más técnico, el que sea más comercial, tiene que tener un enfoque, o el de 20 hacen dar un enfoque más de vender soluciones o vender retorno, no lo hablábamos ni antes. Pero no, todos tenemos que vender, ¿eh? ¿Compañeros? No. O sea, eso, que antiguamente, que el que vende es el vendedor, no, no, yo me refería a, digo, que a la hora de presentarlo, como lo que... Pues la presentación, lo que hago es vender, ¿eh? Sí. Tú presentas esto en un retorno, vayas donde vayas. Yo no voy a presentar una herramienta por presentarla, voy a presentarla para dar a conocer las soluciones que aporto, el valor que le puede aportar el cliente, el retorno que va a tener el cliente. Y muchas veces el comercial sabrá de vender, pero también el técnico sabe lo que hay en el craft. Igual que el vendedor tiene que saber una parte técnica, el técnico tiene que saber una parte comercial. ¿Por qué? Porque cuando te sienten una reunión con un director de marketing muy bien, que el vendedor le va a vender toda parte técnica. Pero cuando diga, pero bueno, que van a venir los técnicos, ¿qué era que le digo yo? Uy, no, espérate, yo de eso nada. Tenemos que saber de todo. Claro. Hay que conocer la herramienta y todo su desarrollo. Sí, pero yo me refiero al enfoque. Igual, es que yo creo que todos tenemos que verlo. Lo que te va a dar para la parte técnica, que evidentemente tiene que dar solución a la parte técnica. Pero la primera cosa con las, o sea, de los 20, 30 segundos, con lo que te queda de la impresión que te comunican y que te dan, si lo que estás vendiendo de juego, tiene que verlo como... Yo le decime, como parte de la empresa, yo quiero... Yo no vendo juego, yo no vendo juego. Vétero. Yo no vendo juego. No, no vendo juego. Yo soy subdirector comercial. Yo no vendo juegos. Ah, no. Yo vendo secciones. Que mejoran tu clima laboral, que te van a hacer vender más habitaciones, que te van a hacer aumentar el conocimiento de marca de tu campo, que van a ser un consumo más responsable de la ginebra, o que tus clientes van a estar más seguros. Utilizando mi herramienta de burofar con correo electrónico. El enfoque, te tienes que dar un enfoque multicliente. Ten en cuenta que estás en una mesa presentando al cliente. Claro, el cliente es un sabor diferente. Darle a cada cliente lo que quiere, pero no vendo solamente tazas. Vendo lo que el cliente necesita, no tazas. Vendo soluciones. No tazas. Si no, también no tazas. El zapato. Eres un juguetero. No, no sé, yo no vendo juguetes. Yo vendo lo que su hijo quiere. Ponte empatizado en el cliente. Si no, somos uno más en el mercado. Uno más. Ya tengo los que conozco. ¿Para qué te voy a comprar? A ti no te conozco. Lo siento. Yo soy muy delicado y me gusta ir al plato. A mí no voy a comprar nada que no me aporte. ¿Para qué voy a hacer una inversión en este tiempo de crisis donde tengo un capital y unos presupuestos muy justos de algo que no tengo claro el retorno? Lo voy a comprar. Bueno, yo quería hacer una pequeña consulta, no sé, ¿vale? A mi confianza. A ver, el tema de las fotografías. Yo no sé, porque estoy del año de derecho, no tengo ni idea. Pero no puede haber algún problema de derechos de imagen o de algún tipo de... No sé la ley de propiedad intelectual. Exacto. En la decencia, las veras fotos, quiero decir, un cliente, o sea, una de las fotos que más solemos guardar, por su protocolo de gracia, suelen ser las comunidades de vecinos. Típico cliente de que... No, esa la puedo contar porque es que mi madre tiene un problema con la vecina de al lado. En mi casa del puerto no hay plantas. Entonces, una casa de verano y la vecina de al lado tiene bugambillas, que me parece estupendo siempre y cuando las puede ella. Cuando nosotros llegamos tenemos invadida la casa de bugambillas, las puertas no se pueden abrir. Entonces, me llevamos ya una acumulación de correos que esta señora puede que tenga un problema bastante importante. O sea, nosotros hacemos fotos a la bugambilla y durante años vamos acumulando, o sea, nosotros no tenemos problemas por enviar al tercero. Esto que estoy contando, en mi caso particular con la bugambilla, sé de clientes que es la foto del niño del vecino destrozando algo, entonces eso son meras fotos. Fotos artísticas, suelen ser los propios fotógrafos a los que lo suben para identificar que la foto es propiedad de ellos por si aparece luego en un banco de imágenes o algo así. Entonces, normalmente la gente no hace una foto de la calle en la que sí haya alguien identificable, que ese es el problema. Bueno, yo no me gasto un dinero en un código de transacción de un índice certificado para enviarlo si realmente no es algo que sea delictible o que yo tenga que demostrar. El derecho de imagen empieza ahí. Cuando es que estoy demostrando que ha habido la comisión de un delito porque alguien me ha invadido o me ha estado pegando o agrediendo a alguien, pues no es tanto el derecho de imagen así como, quiero decir, que la gente no utiliza el tercero para la foto de la vecina tomando el sol en la playa. O sea, ahí es donde entraría el problema de los derechos de imagen. No, sí, de todas formas, el problema es del cliente, no de nosotros. El notario, y eso es una cosa que yo siempre garantizo, cuando las pruebas del acta, o sea, el mes de estar en nuestra custodia hay una doble custodia que la del notario para garantizar ninguna redacción, cuando van a protocolización notarial porque alguien necesita el notario cuando abre la prueba, si va en contra de la ley, el orden o la moral, no va a pasar a protocolización notarial, con lo cual no hay ningún problema de la comisión de ningún delito. Si tuviéramos algún cliente de narcotraficante que sienta protocolo al hijo, eso no vale. Gracias.